Y parió a Juana, y Juana fue una de las libertadoras de América. Juana Ramírez, la avanzadora. Qué bella la historia nuestra, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Tuvimos una jornada de trabajo. Yo invité especialmente al Cacheroso, al gobernador de Nueva Esparta, Mata Figueroa, a Luis Acuña y a Aristóbulo, para hacer una alianza entre el Caribe Oriental y todo el oriente del país. Y estuvimos hablando todo este tema, ¿no? Del legado de dolor de nuestros pueblos indoamericanos y afroamericanos. Él va a hacer un discurso y va a hacer una propuesta ante la OEA y viene llevando una propuesta de que haya un reconocimiento. Se llama así, ¿verdad, Delsi? Un reconocimiento. Y hay un resarcimiento de los daños históricos del esclavismo en América contra los pueblos indoamericanos y contra los pueblos afroamericanos. Y nosotros apoyamos desde Venezuela la propuesta del primer ministro, Raúl González, el holocausto africano y el holocausto indígena. Monagas, 705 millones este año. Y tienen un crecimiento de 1.592 millones de bolívares para el 2016, 126 por ciento más para la inversión. Esto son solo gobernaciones. Faltaría lo que va al Poder Popular, que también tiene un incremento importante, y a las alcaldías. Nueva Esparta. Nueva Esparta. Este año 2015 fue 610 millones de bolívares. Y año 2016, 1.461 millones de bolívares, 139 por ciento. Con petróleo, a 30. Portuguesa. Portuguesa. 719 millones de bolívares este año, 1.629 millones de bolívares, 2016. Crecimiento de 127 por ciento. Estado Sucre. Luis Acuña. 706 millones este año. Y el próximo año va a disponer para su inversión en el desarrollo comunitario, 1.611 millones de bolívares por el Consejo Federal de Gobierno. Estado Sucre. Crecimiento de 128 por ciento. Estado Táchira. El año pasado, perdón, ya estoy hablando cuando estuvieron en el 2016. Estado Táchira. 2015, 689 millones de bolívares. Querido gobernador, Vilma Mora. Y el año 2016, 1.573 millones de bolívares. Un crecimiento de 128 por ciento en esta inversión. No son conchas de ajo. Es un dinero importante. Bien planificado. Bien priorizado. Tiene impacto en todo el esfuerzo que estamos haciendo para mejorar servicios públicos, vialidad y el buen vivir del pueblo, que es lo más importante. Trujillo. La tierra de José Gregorio Hernández. De Fabricio Ojeda. Y de Antonio Nicolás Briceño. Y de Rangel Silva también. Este año 681 millones de bolívares, ¿verdad, Rangel Silva? Y el próximo año va a tener ya, para la disposición de inversión, 1.444 millones de bolívares. Un 127 por ciento. Tado Vargas. La Guaira. García Calneiro. La Guaira. Este año 672 millones de bolívares. Y bueno, tienen en disposición ya, para el año 2016, 1.519 millones de bolívares. Yaracuy. Gobernador de Yaracuy. Tiene una fuerte gripe con amigdalitis. Y tiene fuerte fiebre hoy. Desde aquí, lo acompañamos en su recuperación. Para que continúe el trabajo que siempre está haciendo. Este año fue 698 millones de bolívares. Y serán 1.569 millones de bolívares para el 2016. Y el Estado Zulia, 844 millones de bolívares. Y el próximo año será 2.073 millones de bolívares. Nago Arama. 145 por ciento. Disculpen lo extenso de esta parte, pero siempre es importante que se conozca. Que se conozca un poquito más a detalle. Y ustedes puedan explicar qué sentido tiene el Consejo Federal de Gobierno. Cómo se creó en la Constitución el Consejo Federal de Gobierno. Cómo hay que fortalecer el Consejo Federal en todos los sentidos. Darle más dinámica, más vida, más actividad, más intercambio. El Consejo Federal de Gobierno, sin lugar a dudas, es una estructura que permite la democratización real del gobierno, del arte de gobernar y de la inversión pública. Debe permitirla cada vez más.